Facundo Manés, ¿qué haces en Salta? ¿Qué andas haciendo por acá? Bueno, visitando a la gente de Salta, charlando, escuchando, y bueno, los argentinos estamos en un momento angustiante, difícil, y bueno, todos tenemos que convertir la resignación en esperanza, y eso lo hacemos entre todos. Por eso hoy a la tarde voy a hablar a las 7 en la Plaza 9 de Julio, con un concepto que es empatía, que es reconocer al otro, sentir lo que siente el otro, y la empatía nos permite fusionarnos, que para mí es la única salida de esta decadencia que vivimos hace años en nuestro país. Siempre te escucho hablar de un fin de ciclo, ¿qué se está muriendo en este fin de ciclo? Bueno, yo creo que el último salto civilizatorio que tuvo la Argentina fue la reconstrucción democrática, hace 40 años nosotros resolvemos los problemas sin violencia, los problemas sociales, económicos y políticos antes de los 80 se resolvían con violencia, pero hoy necesitamos, este ciclo democrático no nos dio bienestar, progreso, no nos educó, no nos alimentó, no nos dio salud como era necesario, y ahora tenemos esa obligación de este salto civilizatorio de ir a la modernidad. Yo creo que este ciclo de dirigencia con las prácticas y fórmulas que todos conocemos, luego de esta pandemia que nos hizo sufrir a todos y que es una crisis multidimensional, tiene que cambiar y tenemos una oportunidad de cambio. La pandemia a las sociedades las cambia, les cambia la mentalidad de la época, y bueno, más allá del dolor y el sufrimiento que estamos pasando, creo que hay una gran oportunidad porque aparte Argentina tiene una gran oportunidad en el mundo, el mundo que estamos viviendo y el que viene va a necesitar cada vez más alimentos, energía, muchas cosas que Argentina puede producir, pero depende de nosotros. Tu mensaje siempre es optimista, siempre es esperanzador y resulta paradójico, en un momento triste, yo siento que estamos tristes, esa es quizás la palabra. ¿Cómo lo resolvemos? Más allá, o sea, en el día a día, en lo inmediato, ¿no? Por ejemplo, no sé, decirme, vayan a la plaza esta tarde, es una forma de darle un voto a esto. No, no, yo, si vos me decís, Facundo, ¿cuál es la emoción de la Argentina de hoy? ¿Qué nos está pasando? Yo coincido con vos, que estamos con el alma rota, estamos apáticos, tristes, angustiados, y la salida es estar juntos, de abajo para arriba. Yo no creo que la solución venga de arriba para abajo, es del pueblo unido, pidiendo un fin de ciclo, un cambio de era, es diciéndole a los jóvenes, no acepten las cosas como están, luchen, es difícil ser joven en la Argentina, yo sé que muchos se quieren ir, pero cuando en la historia de la humanidad los jóvenes lucharon, se unieron, pasaron cosas inimaginables, el mayor desafío que tiene alguien como vos, como yo, que tiene una voz en la sociedad, es tratar de convertir la resignación en esperanza. Por eso les diría, como bien dijiste, que vayan hoy a la tarde a las 7 a la plaza, 9 de julio, y charlemos, y pensemos que más allá del dolor y el momento triste, si hacemos las cosas bien, Argentina tiene un gran potencial, pero tenemos que hacer las cosas bien. ¿Cómo se hace luchar, que de alguna manera te remite a la polaridad, a esta cosa de estar en la vereda del frente, con la unión? ¿Cómo se mezcla eso? Porque mi lucha no es contra el otro, mi lucha es contra la decadencia, contra las fórmulas de siempre, contra la corrupción sistémica, contra el pántano en el que estamos, contra el atraso, esos son los verdaderos enemigos, mi enemigo no es el otro argentino. Por eso tenemos que luchar frente al atraso, y ir por la modernidad, pero no contra el otro, es más, tenemos que educar al otro, liderar es explicar, decía Cardoso, tenemos que explicar que la única salida posible es con una nueva mayoría que encare el progreso y la modernidad. Así que la lucha no es contra otra persona, es contra las fórmulas de siempre, las prácticas de siempre, el fracaso, la falta de educación, la corrupción sistémica, la falta de respeto a las instituciones, la falta de rumbo de país, esa es la lucha. En este fin de ciclo también se pierde un poco el misticismo, la gente, todos, nos encanta también fantasear con este mundo ideológico, creo que a veces es parte de la persona, de la humanidad. El misticismo este kirchnerista que había, esta cosa tan de burbuja, de fantasía, ¿es algo que se está desvaneciendo? Sí, yo he visto cuando recorro el conurbano bonaerense, las zonas vulnerables, donde había un voto asociado a este sector, que la pandemia, el año y medio sin clases a los sectores vulnerables, que se sentían representados por este sector político, les hizo pensar que sus hijos iban a vivir peor que ellos. Y ahí hubo un quiebre. Así que yo creo que nadie tiene la representación hoy de la sociedad, que la sociedad argentina necesita ser inspirada, y quien inspire a la sociedad argentina va a tener una gran relevancia en el futuro. Ojo que también se puede inspirar para el mal. Así que yo creo que el año que viene se va a votar a favor de algo, porque las últimas dos elecciones presidenciales votamos en contra. En el 2015 hubo una alianza para votar en contra del kirchnerismo, y en el 2019 hubo una alianza para votar en contra del PRO. Yo creo que tenemos que dejar de votar en contra, y hay una gran posibilidad de votar a favor. Yo creo que el año que viene se va a votar algo nuevo. Lo viejo está a la vista, y la gente va a crear algo nuevo. Y también se va a votar emocionalmente. Las elecciones son siempre emocionales. Por eso hay que inspirar un país hacia el camino correcto, porque muchos los pueden inspirar emocionalmente hacia el camino incorrecto. Nada menos político que involucrarse en política hoy. ¿Por qué lo haces? Bueno, imagino que por todo esto que decís. ¿Y hasta dónde lo haces? Bueno, el año pasado... ¿Hasta dónde estoy? Hasta el final. Y el año pasado, cuando vi que esta decadencia crónica, económica, social, educativa, etc., de la Argentina, de falta de rumbo, además tuvo una pandemia, una crisis multidimensional, además un mal manejo de la pandemia, yo dije, no me quiero ir, no me voy a ir. Yo ya vivía afuera, cada día que estaba afuera, aunque me iba bien y trabajaba en lugares espectaculares de mi área de investigación y médica, y tenía buena calidad de vida, sentía que no estaba en mi patria. Entonces, para mí, irme no es una opción. Y dije, tampoco quiero ver la decadencia como espectador. Y necesité involucrarme. Y yo les pido a todos los argentinos que, desde el lugar que puedan, se involucren. Tenemos que decidir si somos espectadores de la decadencia de nuestro lugar, o somos protagonistas. Yo decidí ser protagonista. Cuando decís hasta el final, presidente, ponele. Hasta el final para mí significa, yo soy más ambicioso que ser presidente. Yo quiero pertenecer a... Acá hubo muchos presidentes, desde la democracia hasta acá. Hubo más presidentes de los que requerían los tiempos. Hubo 5 presidentes en unos días. Así que, yo quiero ser más ambicioso, y estamos cada vez peor. Obviamente que la sociedad me pondrá en el lugar que ella decida. Pero yo soy más ambicioso en el sentido de que quiero pertenecer a un proyecto colectivo que transforme a la Argentina. Y ahí voy a estar en cualquier lugar. ¿Y hay referentes actuales que están compartiendo, digamos que ya ocupan un lugar, la función pública, y que comparten este sueño? Sí, muchos. La verdad que hay mucha gente, está el radicalismo. Mirá, lo que hicimos el año pasado en la provincia de Buenos Aires es un ejemplo. El radicalismo fue la estructura, pero también hubo mucha gente como yo que se metió desde el sector civil, que se involucró, que dio el paso. Hubo sectores del peronismo que estuvieron con nosotros, Joaquín de la Torre, Emilio Monzóz del PRO, Margaret Stolviser del progresismo. La verdad que yo creo, lo veo hoy al radicalismo de pie, lo veo al radicalismo, porque esto se hace con la política, no es antipolítica. Muchos me decían, armá tu partido con antipolítica. Y digo, no, no, yo creo en la política. Como creo en el periodismo, no creo que se haga mejor periodismo con antiperiodismo. Se hace mejor periodismo con mejores periodistas. Y la política es la mayor herramienta de transformación social que tiene una sociedad. Y hay que involucrarse. Entonces yo creo que hay muy buena gente en la política, pero tenemos que convocar a más gente. Y hay muchísimas personas que quieren esto que estamos hablando. Nos falta quizás un liderazgo que una, no que divida. Un liderazgo que nos lidere con esperanza, no con miedo. Un liderazgo que piense en política de Estado, no en proyectos narcisistas o proyectos personalistas. Esta ya es una pregunta de curiosidad. Vos estuviste presente, o sea, formaste parte de la operación que tuvo, cuando era presidenta, Cristina Kirchner, de un hematoma craneal o algo así. ¿Se puede hablar de un paralelismo de aquello que era síntoma, si se quiere, con la Argentina de ese momento o actual? Bueno, yo tuve el privilegio de dirigir el equipo que diagnosticó y operó a la expresidenta, cuando era presidenta, como bien dijiste vos, en octubre de 2013. Y fue una gran responsabilidad. Por suerte salió todo bien. Yo no asociaría nada de esa situación con lo actual. Lo que sí, ya que me planteaste algo interesante, que es el tema médico, yo creo que si uno va a lo médico, si pudiera explicar la Argentina desde lo médico, y me interesa, que está bueno el punto, la Argentina es un paciente deprimido, que necesita ser inspirado para sacar lo mejor de sí. Y es un paciente que tiene que aceptar su condición de que no somos tan ricos en recursos naturales, que no estamos en vías de desarrollo, pero que podemos estar muy bien si hacemos las cosas bien. Y si ese paciente quiere mejorar, el médico lo puede ayudar. Pero si el paciente no quiere mejorar, por más que venga el mejor médico, no lo va a poder mejorar. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que la sociedad tiene que entender que estamos en un momento muy complicado, muy difícil, pero si hacemos las cosas bien, entre todos, unidos, con empatía, podemos salir más fortalecidos de esta crisis. Justo me la dejaste lista para la última pregunta. Y hablemos de un paciente deprimido, si se quiere. ¿Cómo se lo trata inmediatamente, en lo inmediato? Y de repente, simbolizando de esta manera, ¿cómo se siente hoy un argentino? Quizás uno en mayor medida que el otro, ¿no? Pero a veces este mensaje tan lleno de inspiración, de esperanza, que está bueno, no cae bien en un paciente deprimido, no sé. Sí, no es una esperanza ciega lo que estamos planteando, es una esperanza razonable. El mundo va a necesitar y necesita cosas que nosotros producimos y podemos duplicar la riqueza en 10 años. Pero tenemos que hacer las cosas bien. Al paciente depresivo, como médico, uno le tiene que dar el tratamiento correcto y decirle, mira, va a tardar tiempo, va a tardar varias semanas en hacer efecto, tenés que tomarlo, porque si estás bien, vas a disfrutar a tu familia, vas a disfrutar a tus hijos, vas a poder producir, vas a poder estar pleno. Y también en el medio lo abrazo, abrazarlo. En lo inmediato, tratarlo bien, con la medicación correcta, pero darle un abrazo. Como médico, uno tiene que ser un científico, pero también un humanista. Y bueno, a ese paciente hay que darle el tratamiento correcto, pero también hay que abrazarlo. Nada mejor recetado. Gracias. No, gracias a vos.